9 de cada 10 delitos en México están en la cifra negra, esto es que no son denunciados por las víctimas. La posibilidad de que un delito se esclarezca es de 1 de cada 100 casos. Pues imagínese, ¿cómo van a denunciar si solamente 1 de cada 100 casos es esclarecido? Esto lo revela un estudio de la organización Impunidad Cero. Este documento detalla que Tlaxcala y Veracruz son los estados con más problemas en Procuración de Justicia. No hay piso parejo para atender la criminalidad en el país, señaló Reyes Heroles.